Se que no me quieres ver, porque te duele Se que no me quieres ver, pero se que me quieres No me voy a ir, aunque me eches No quiero que hagas que te pida que te quedes Volví a despertar sin ti Desde que no estas aquí He vuelto a beber pa' dormir He vuelto a beber por ti Ma yo quiero que me quieras como antes me querías Pa' demostrar que todo eso no era mentira Cuando decía que no sabías lo que harías si me fuera Y te juré que no me iría Recordé que yo quería Ni lo mejor de mi vida Y te fuiste al otro día Se que no me quieres ver, porque te duele Se que no me quieres ver, pero se que me quieres No me voy a ir, aunque me eches No quiero que hagas que te pida que te quedes Sé que no me quieres ver, porque te duele Sé que no me quieres ver, pero se que me quieres No me voy a ir, aunque me eches No quiero que hagas que te pida que te quedes Y ahora me dices que no ¿Cuándo te será que sí? Tenía roto el corazón Y ahora lo tengo por ti Tenía roto el corazón Pero no me quedo a ti Tenía roto el corazón Y ahora lo tengo por ti Tenía roto el corazón Y ahora lo tengo por ti No me voy a ir, aunque me eches No quiero que hagas que te pida que te quedes Recordé que yo quería De lo mejor de mi vida Y te fuiste al otro día Y ahora lo tengo por ti Tenía roto el corazón Y ahora lo tengo por ti